Papi lindo, la boda es una realidad y vamos a comer bizcocho. Y estoy invitada a la boda de Chicha. Soy Charitín, la rubia de América, estoy invitada a la boda de Chicha, la buenona. Soy el cuarto bati, estoy invitada a la boda de Chicha, la que tiene los genes de Jennifer López. Yo soy la viuda negra y seré la jueza civil en la boda de Chicha la buenona. Yo soy la rusa y Chicha dice que me meto su boda, pero ella va a ver. Yo soy el hijo de Juan que nunca reconoció, pero yo te apuesto que yo voy a ver lo mejor que es. Comandante Matuste. ¿Y dónde está el bendito novio que no llega? De la señora Chicha. Señorita Chicha. ¿Acepta usted Chicha como esposo? ¿Acepta usted Ewa como esposa? Se acabó la soltería, voy a supervisar la decoración de mi boda. Mamá gallina, vine a ver cómo va la decoración, porque tomé una decisión y cambié el color. ¿Qué, cambiaste el color? Pero de ahora para ahorita tú cambiaste el color, Chicha. Claro que sí, mi amor, porque yo me siento muy joven para yo coger ese color. Mira, ese es el color que yo quiero para mi boda. Pero Chicha, el rojo vino está bonito. Yo no quiero rojo vino. Pero ¿y por qué tú cambiaste el rosado? Porque yo me siento joven. Por eso lo cambié. Ay, Dios mío, sabía yo que tú me la ibas a hacer. Mamá gallina, la que me caso soy yo. Y yo tengo un espíritu joven, pero tú tienes un espíritu de hachaque. Así que cámbiame todo eso. Ay, Dios mío, Chicha, sinceramente. Ven, ven. Yo me hace lo que tú me digas, porque ya, imagínate. ¿Qué hago? Papi lindo, vinimos a buscar el bizcocho de nuestra boda como yo lo soñé. Ay, sí, Chicha, estoy que brinco de la alegría. Llegamos a la mejor respotería de Puerto Plata, Caliche. Chicha, pero yo tenía entendido que el bizcocho era rojo vino con blanco. ¿Y qué pasó con el color? Ay, mi amor, que yo me siento la real chamaquita. Papi lindo, la boda es una realidad. Y vamos a comer bizcocho. La verdad es que Chicha me debe bastante a mí. Mira cómo estoy yo aquí, fajá, decorándole su boda. Y al gusto de ella ahora. Bueno, llegó Papi Jim, invitado especial a la boda de Chicha. El papá de Thalía y soy invitado a la boda de Chicha. Soy Erivel y estoy invitado a la boda de mi mamá, Chicha. Yo soy Rosalinda y estoy invitada a la boda de Chicha. Soy Charitín, la rubia de América y estoy invitada a la boda de Chicha, La Buenona. Soy Edi La Fama y soy el fotógrafo de la boda de Chicha, La Buenona. Soy la comadre y estoy invitada a la boda de Chicha, La Buenona. Soy el cuarto bati y estoy invitada a la boda de Chicha, la que tiene los genes de Jennifer López. Yo soy la viuda negra y seré la jueza civil en la boda de Chicha, La Buenona. Soy el hijo del viejo descontinuado y bailo mejor que él y estoy invitado a la boda de Chicha, La Buenona. Soy la mejor amiga de Chicha, La Buenona y estoy invitada a su boda. Yo soy la rusa y Chicha dice que me inventó su boda, pero ella va a ver. Yo soy el hijo de Juan que nunca reconoció, pero yo te apuesto que yo bailo mejor que él. Soy la amiga de infancia de Chicha, La Buenona, y estoy invitada a su boda. Soy amiga de una que invitan a la boda y yo me invité sola. Hola, jueza civil y fotógrafo, ¿qué tal están? Todo bien por aquí. Ay, sí, ¿ustedes están pegaditos? Ay, nos estamos conociendo, ¿verdad, mi amor? Sí. Oh, pues Chicha ha traído mucho amor. Bueno, sigo rodando por aquí. ¿Y ustedes? Hola. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Yo soy el hijo de Juan, el viejo de continuo. ¿Cómo? ¿Y ella quién es? La estoy conociendo. Ay, ¿quién te invitó, mi amor? Un pajarito por ahí. Ay, Lebron Chen. Permiso. Sigo por aquí. Cuarto bate. Muchacha, ahí tú de verde. ¿Y él? ¿Quién es? Creo que encontré mi quinto bate. ¿Cómo? Uy, verdaderamente, un quinto bate. ¿Y quién eres tú? Adivine. El hijo de viejo de continuo, pero baila mejor que es, mire. ¿Verdaderamente baila mejor? Ahora me doy la vuelta por aquí y veo la rusa, la perigrosa y el papichín, el estafador. ¿Y ustedes? Aquí, hablando de un negocio sentimental con la rusa, a ver si cae. ¿Eso depende de cómo él se porte? Sí, ya veo. Oh, pero qué gran sorpresa. El papá de Thalía, muy pegadita de la rubia de América. Aquí, tratando de conquistarlo, pero él no quiere nada. Y yo, evaluando la situación. Bueno. ¿Y ustedes, Rosa Linda? Ah, para que usted vea, encontré el amor. Y pelotero. Y filmado. ¿Cómo? ¿Y estas tres, quiénes son? Nosotras somos la chica superpoderosa. Ay, ¿quién la invitó? No sé quién, a ella. Pero yo soy la mejor amiga de Chicha, la buenona, de infancia. A mí ha invitado el papichín. Y a mí me invitó la comadre. ¿Y qué tiene que ver el papichín con la boda? Ay, yo no sé. Papichín me dijo que íbamos para una boda y yo le invité a ella. Pero papichín, papichín no es dueño de la boda. Ay, yo no sé. Él me dijo, vamos para una boda y yo dije, vamos para allá. Comandante Matuste, ¿cuánto tiempo? Pero bastante. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Y ella quién es? No es una amiga mía. En la frontera. Ah, en la frontera. Me imagino. Señores y señores, ha llegado el gran día. La boda de Chicha y entrando con un vestido de perla. Entrando con un zapato dorado. Chicha, pase por aquí. ¡Un aplauso fuerte! Ahí viene luciendo un moño espectacular. Luciendo su vestido hermoso. ¡Wow! Mira, lo nunca ha visto. ¿Tú me has visto? ¿Llegó la novia primero que el novio? Ay, no tanto eso, mi amor. ¿Y ese vestido que se parece a la llorona? El problema no es el vestido, mi amor, ni el novio. El problema es la edad. Porque ella tiene muchísimos años. ¡Wow! Pero eso sí está hermoso. Mamá gallina, ven acá. Dime, Chicha. ¿Y dónde está el bendito novio que no llega? Pero, Chicha, tranquila. Yo te dije a ti, no venga hasta que yo no te llame. ¿Tú te adelantaste? Bueno, espéralo ahí entonces. ¡Ay, mamá gallina! ¡Por fin se acabó la espera! ¡Míralo dónde viene! ¡Estoy nerviosa! Yo te dije que no te esperara, Chicha. ¡De guapapilindo! ¡De guapapilindo! ¡De guapapilindo! ¡De guapapilindo! ¡Llegó el que tiene más swing! ¡El viejo de continuado! Sean todos y todas bienvenidos a esta gran boda. Les pido, por favor, ponerse una vez más de pie. ¡Ay, desean rápido que tenemos mucha hambre aquí! Siempre hay una de imprudente. Nos encontramos aquí reunidos para dar inicio a las nupcias de la señora Chicha. Señorita Chicha. Perdón. Señorita Chicha, la buenona. Será de los ojos. Antes de dar lectura al acta matrimonial, quiero felicitarles por este gran paso que usted va a dar. Tanta vicisitud y tanta situación difícil que yo pasé, pero por fin llegué. ¿Acepta usted Chicha como esposo? ¿Acepta usted Dewa como esposa? Sí, acepto. Sí, acepto. Pues entonces los teclaro, marido y mujer, pueden bailar con la novia. Pues así vi, pero primero hay besos. ¡Bien! ¡Bien! Te quiero un poco más que ayer y un poco más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. ¡Oh! ¿Y dónde estará el comandante Matuste? ¿Qué antes lo olvidaré? ¿Combandante Matuste? ¿Y qué hace aquí y dejó la chica sola? Pero yo te dije que eres una amiga mía. ¡Ay! No es nada tuya entonces. No es nada mío. ¿Tú crees que yo te pude olvidar? ¿Cómo? Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes de la respiración. Bueno, yo soy la peña. ¡Que lo tire! 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 ¡Que lo tire!�! Y recuerden que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Saludos. Y a ustedes, ¿quién la invitó? Nosotras somos la chica super poderosa. Ay, yo lo dije mal también. Adivine, adivine. Yo soy el hijo no reconocido de viejo de continuado. Mire. ¿Puedo tú ver a lo mejor qué? Sigo rodando por aquí. Hola. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy el hijo de Juan, el viejo de continuado. ¿Cómo? ¿Y ella? Ella es. Mamá gallina, es que la que me voy a casar soy yo. Yo tengo un espíritu joven, pero tú tienes un espíritu de viejo. Así que cámbiame eso. Un espíritu de achaque. Sí. Soy el cuarto bate y estoy invitada a la boda de Chicha, la que tiene los genes de Jennifer Lopes. Bueno, sigo rodando por aquí. Hola. ¿Y ustedes quiénes son? Pues yo soy Juan, el hijo de Juan. Hola. ¿Y ustedes están juntitos? Qué sorpresa. El papá de Thalía y las rubias de América. Aquí tratando de conquistarlo, pero él no quiere nada. Y yo estoy evaluando. ¡Ay! 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 Guasibí, pero primero hay besos. Te quiero un poco más que ayer y un poco más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor precioso. Que lo tire, que lo tire, que lo tire, que lo tire.